Canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Levante la mano los fanáticos de Karol G que están aquí ahora mismo, pongan una mano ahí, por favor, en un comentario. Levante la mano, levante la mano ahí. Los fanáticos. Sí, fanáticos de Karol G. Pongan un amplio aquí, producción, por favor, ponganme el amplio ahí. Levante la mano, lo... ¿Cómo que usted levante la mano? No, 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 no. Abajo, arriba, y abajo. Arriba, 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 arriba. Baje la mano, por favor, baje la mano. Baje la mano, baje la mano, dejen el relajo, que es un contenido serio. Ok. Levantamos la mano solamente los fanáticos de Karol G. ¿Por qué tú lo dices? No, porque la verdad. No. Pero tú no vas a ir a mi habitación, y tú no sé si yo tengo mi habitación forrada. No, Jota. De pura... Jota, eso lo hizo usted en Venezuela en los 90, eso no se usa, hay que forrar el póster y bailar. Todavía. Mire. Incluso... Incluso su cumpleaños, el cumpleaños de Jota tiene como temática. Karol G. Jota, para que no sepa si... ¿Cómo se llama esto? Los cintones que... Bueno, a mí no me invitan a su cumpleaños, yo no sé de eso. Yo no sé de eso. Todavía. Todavía. Estamos organizando la fiesta. Levanten la mano ahí un comentario a los fanáticos de Karol G. Usted ve que no son fanáticos, no. Usted ve, velo ahí. Porque llegamos al momento esperado por muchos fanáticos específicamente de Sudamérica que ya se prepararon, ya hicieron su diligencia, reservaron hoteles, ya están allá Jota y los que no están allá están llegando en el día de hoy. Porque Karol G dará su último concierto del año, Jota Jota, 2024. Sí, en Brasil. En Rock and Rio. ¿Qué es Rock and Rio, Jota? Esto es un festival, el festival más grande e importante que se realiza en Brasil, Jota Jota. Y como presentación especial, esta edición de este año tendrá a Karol G. Karol G sube este post en una cuenta de su cuenta de Instagram, donde ella dice Rock and Rio y bueno, muestra a los equipos ya de ella preparando el sonche, la vaina, preparándose. Que Karol G, si el evento es el sábado, este sábado, Karol G ya llegó ayer. No, es responsable. Es responsable. Para que cualquier imprevisto se pueda resolver a tiempo, que si se dañó un cable, que las pilas de los micrófonos estaban bien, una vaina. Todo esté ready para presentar a la bichota. En este escenario, y quiero, le voy a enviar ahí a producción una imagen de cómo es el escenario y cómo es la plataforma, Jota, del festival Rock and Rio. Porque esto realmente, déjame ponerlo aquí, Rock and Rio, es uno de los eventos and Rio. Ponlo aquí. Es uno de los eventos, Jota, Jota, más épicos que tiene Suramérica. O sea, no hay un evento más pesado ahora mismo que Rock and Rio. Y es este tipo de eventos como lo hacen en Sumoroland. ¿Esto es Sumoroland? Claro. Que hacen una tarima, una vaina. Déjame ponerte aquí, Jota, para que tú vayas viendo, y producir usted también ahí en su pantalla, vaya viendo el espectáculo que se monta en Rock and Rio. Digo, que eso no dice que es una tarima, dice que ven, Karol G, para que te ponga aquí. No, 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 esas no fueron las tarimas que Jailina va a mirarse montado en Nueva York. Dios mío, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo, Jota, Jota? Esto es otro nivel, Jota, Jota. Esto es otro nivel, o sea. ¿Tú ves lo que yo te digo de las comparaciones? O sea, ese nombre no tiene que mencionarse, Jota. No debiste excluir ahí a ninguna otra. Guau, mira, hablará más fanática. ¡Arriba la mano de los fanáticos! Sí, sí, sí. Gracias a Dios que la gente sabe aquí qué es lo que es con ustedes dos. Producido, tenemos imágenes ahí de cómo es el escenario y cómo es el festival de Rock and Rio, porque esto tiene mucho que ver, Jota, Jota. La responsabilidad y también, como te digo a ti, el criterio del tipo de evento que tú tienes que tener para montarte ahí en esa tarima, Jota. Claro. O sea, tú ahí no puedes saltar y decir, ¿cómo dices? ¿Entiendes? Dime, dime. Exacto. Y aquí está el oro. Ahí no se puede salir y decir, un gallo. No se puede quitar los zapatos. No se puede quitar los zapatos. Y este evento es un evento de alto nivel, Jota, y que proyecta también de que los artistas que se presenten ahí se vean expuestos a otras producciones en el mundo que lleven este nivel, porque tú un nivel más allá. Oye, esta presentación de Rock and Rio es más grande. Ojo a lo que te voy a decir. Escuché lo que voy a decir. La presentación y la producción de Rock and Rio es más grande que cualquier presentación de Karol G en el mundo. Guau. Ojo a lo que te estoy diciendo. Hasta los momentos. La presentación y la producción de Rock and Rio es más allá de lo que usted vio del Bernabéu y toda esta vaina. Es más grande porque aquí tú tienes que manejar diferentes artistas en una misma noche. O sea, tú montaste el evento de Karol G, pero Karol G, ok, Karol G, todo lo que se debe hacer ahí era Karol G. Aquí no, aquí se te puede pasar una situación de que una pirotecnia no funcionó porque un artista primero la utilizó, el tipo no se dio cuenta, se desconectó un cable. Diferente a Karol G porque Karol G todo lo que está ahí ya está bajo la responsabilidad del equipo de trabajo de ella y sabe cada quien qué es lo que va y qué es lo que viene. Claro. ¿Me entiendes? Que esto es un poco complejo y estas producciones realmente necesitan meses de preparación J, desde el cuerpo de baile, que tiene que saber qué es lo que va a bailar con el artista, desde los encargados de luces, la pirotecnia, lo de la pantalla, lo del audio, la seguridad, todo tiene que estar preparado meses antes de presentarse este evento. ¿Cómo qué tiempo le da Karol G para hacer su presentación? Yo creo que se le va a dar un 45 minutos, 45 o una hora, porque el line-up, vamos a buscarlo aquí, el line-up de Rock'n'Rio, déjame buscar aquí el line-up para... O sea, que habrán cambios de vestuario y toda esta situación. Bueno, en 45 minutos un artista pudiera tener dos cambios de vestuario, sabemos que Karol G es muy versátil, sabemos que va a cubrir las expectativas, señores. Mira esto, escucha aquí, en Rock'n'Rio estará Echiran, Travis Cole estará ahí. Oye, ¿quiénes están ahí en Rock'n'Rio este año? Travis Cole, Katy Perry, Jota, ya con Katy Perry y Travis Cole, ya tú tienes otro leves. Echiran también, estará por ahí Aikon, Nillo, estará One Republic, JJ, de alta categoría, 21 Savage, estará ahí también, estará Aiza, estará... Bueno, hay mucho... Aiza. Aiza. Hay mucho... No, Aiza el de Anuel, no, ese no. Este otro, estará, déjame ver aquí, quién es más de renombre. Hay mucha gente, Jota, es una carterera fuerte, DJ Snake, estará por ahí también. Bueno, hay muchos, pero muchos artistas, Jota, o sea, mal contado, Jota, mal contado. Espérate. 25. No, hay más. Más. Hay más, por decirlo de esta manera. Repertorio, son muchos. O sea, estamos hablando aquí... Déjame ver resumen. Vamos a buscar los resumen para los performers. Ok, déjame leer más aquí, ok, mira. En el line-up estará... Chiran, Katy Perry, Imagine Dragon, Travis Scott, One Republic, Childe Mendes, María Carey, María Carey, Jota, estará por ahí, Karol G. Sí. 21 Savage, Nillo, Acon. Te estoy hablando que aquí, esto está otra liga. Está fuerte, está fuerte. Esto no es para cacarita, como decía Tejo Calderón. Déjame ver aquí, coño, estos cooking del diablo que le sale a uno en esta página. Son puertes. Es lo que ellos tienen mucho, van a tener muchos sets, muchas tarimas de diferentes áreas, pero Karol se va a presentar en la principal. En la principal. Porque ellos hacen como hacen en Tomorrowland. Ok. Y en el Ultra Music Fest que hacen también acá en Miami, que son unas producciones que te ponen diferentes stands de DJ y artistas para que tú puedas optar a que tú quieres ver, que tú quieres disfrutar, ¿tú me entiendes? Bueno, pero bueno, viendo aquí mal contado, JJ, viendo aquí mal contado, en Rock and Rio se estarán presentando, mal contado, más de 30 artistas. Sí. Aquí, mal contado, señores, más de 30 artistas. Y tener a Karol G ahí como la artista latina número uno ahora mismo femenina, eso es un logro que realmente es lo que vale. Y por eso yo siento que ella accedió, que luego de una gira, tomar esta presentación de Rock and Rio porque le va a abrir puertas. No, si ella tomó esta decisión de presentarse allí es porque ella sabe que dicha presentación le va a sumar a su carrera o le apoya al objetivo que ella quiere. Recordemos que ella está aprendiendo portugués, allí se habla eso, entonces tal vez ella tiene intenciones de penetrar bien en ese escenario, en ese mercado de Brasil que hablan portugués. Bueno, agregándole esto, queremos resaltar, Jota, que Rock and Rio arranca el viernes 13 de septiembre de 2024. O sea, ya esto es cuándo, la semana que viene. Sí, el viernes, la semana que viene. O sea, oye, ella viene y ya está allá en Brasil una semana antes, Jota. Ay, que ya va a disfrutar de Copacabana. Gente, una semana antes, ya Karol G ya está en las calles de Brasil allá. De capoeira, de todas esas cosas. Así que, nada, a los fanáticos de la mega que están por Brasil, déjenos saber qué es lo que, cuáles son las expectativas. Usted va para el concerto Rock and Rio, vaya a Karol G. A bailar samba. Tú, 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 tú. ¿Y qué fue, Jota? Tú estabas bien ahora mismo. A bailar samba. Pero bueno, ahí está. Recuerde suscribirse, activa la campanita, no se mueve, este es la meca urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.